Música Soy Andrés Felipe Muñoz Villamizar, ingeniero industrial y magíster en gerencia de operaciones del Instituto de Postgrados Forum de la Universidad de La Sabana Escogí la maestría de gerencia de operaciones porque integra la estrategia de una compañía con las operaciones que se realizan en la misma Escogí la modalidad de investigación como inicio de mi actividad en la academia lo cual me permitió realizar estancias en el exterior, viajar a conferencias internacionales y pues dedicarme a la docencia dentro de la universidad Escogí el Instituto de Postgrados Forum de la Universidad de La Sabana por su prestigio en los cursos de postgrado y por la calidad humana que tiene Escogí el Instituto de Postgrados Forum de la Universidad de La Sabana Escogí el Instituto de Postgrados Forum de la Universidad de La Sabana